a todos los árbitros que están por aquí piden fotos a todo el mundo y da igual sea cual sea el ranking sean más conocidos o menos la gente aquí conoce a todos todos los jugadores y es un ambiente completamente distinto diego te han pedido fotos hasta ti me lo han dicho a la gente como loca por el padre a mí no pero 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 a nacho y a todos mis compañeros muchas y si el primer punto de oro del partido globazo globazo yema y ahí la va a tener para su víbora tiene que defenderse bien icardo ante el ataque en la pareja número 2 del mundo vemos como virginia le va cambiando el globo alejandra todo el trato para que nunca pegue su bandeja bien parada porque si la pega con los pies en el suelo su bandeja realmente bueno entonces ahí vemos como virginia le cambia muy bien las direcciones de los globos para que no pueda pegar como esta vez que le pega y ves como la aprieta enseñar le va cambiando para que no pueda pegar bien bien la bandeja tenemos que sale de pared la espera atrás riera punto barrisimo que va a solucionar alex alhacer con ese grito cuando con primer servicio sale por arriba yema triay el globo es fenomenal para volver a dominar el punto recordemos que tienen esa dos bolas de brek avanza y en materia y consigue y no no pasa 42 como trabajo como cargo cogido muy rápido la red buscar y era por el centro ahora el trabajo y en materia y se lo pueden llegar lo va a sacar y lo va a convertir lo convierte alex alhacer tirando ese golpe rioja pádel open en el superdodo en argentina el segundo partido en la central de cuartos de final con este riera icardo contra salazar triay uy qué bonito qué bonito que se disculpa ya que justo lo ha dicho en alto ha dicho uno y he hecho justo me ha recordado sabes a que a mí me lo hacía encima alejandro es una jugadora muy ordenada bueno ahí tienen el break ahí lo tienen así un poco rafa nadal no un poco banana shot así de cuatro bolas lo veíamos antes sobre impresionado llegamos a la hora de partido es que fíjate y da tamara una víbora espectacular y alejandro la toca ya se pone bajo los pies le buscan la volea de revés alta que es una volea muy incómoda que hace mucho el jugador de derecha levanta por el paralelo del revés y aún así mira que bote pronto es que haga lo que haga no me sobrepasan y no no tengo chance no y aquí se termina juego sé y partido creo que hemos hecho un partido muy completo tanto en la defensa como como en el ataque la verdad que muy con mucha intuición mucha movilidad y esperando el momento para para atacar felicitar a mi compi que ha estado soberbia con un despliegue increíble y bueno muy contentas de de ganar este partido es un partido durísimo y y bueno hemos estado pues muy tranquilas en todo momento jugando a lo que debíamos así que nada felices y esperar rivales para para mañana tener otro partidazo son muchos mensajes que que nos mandan siempre muchos años mucho apoyo mucho cariño que recibimos de sudamérica muchos madrugones es verdad que la gente nos tiene que tiene que madrugar para ver nuestros partidos y bueno por suerte hoy hoy estamos aquí esperemos que sea el primero de muchísimos años más que jugar aquí es increíble y muy contentas de poder mañana disfrutarlos disfrutar de este pabellón y de este de esta magnífica gente un saludo y y y y y y y y